qué tal gente bienvenido todo el mundo a ball game y bienvenidos al episodio 10 de la temporada 2 de ball game gente y no sólo eso sino que estamos ante el episodio final de la temporada 2 de ball game chicos en este caso vamos a poder ir a por el bosque que ya sabéis cuál nos queda el maldito yagluz y aparte de esto vamos a hacer diferentes construcciones nuevas que teníamos pendientes de ver vamos a ver cómo se obtiene la brea cómo es la manera correcta de obtener brea para que para que os hagáis una idea ya que lo hice anteriormente pero no lo enseñé en este episodio sí que os lo enseño y bueno os daré un pequeño mensaje sobre lo que es ball game al final de este episodio o sea que quedaos en la otro porque tengo que alguna cosilla que deciros y poco más people tenéis abajo la descripción como siempre mi canal de tweets y poco más ball game episodio 10 de la temporada 2 que además es el final espero que os guste esto es brea esto es brea voy a traer unos cuantos de estos para acá que se peguen con los logs mira más brea y más no what the fuck está pegado en la brea ah que esto te queda pegado ostias como scoop el bicho sabes ven ven vení 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 que tengo aquí un colega que te vas a enfrentar a él ven espera logs espera logs ah que también se pegan con los fulling mejor mucho mejor cuánta brea llevo cuatro me complicado eh tío que se pegan las cosas en esta puta mierda qué injusto está pegado en la brea o sea lo que tires ahí olvídate claro y si me caigo yo pues me imagino que también me quedaré pegado o picar o algo puede ser que sea picando a ver ay ay a ver si me voy a pegar yo ahí lo que me faltaba ya con el pico haz un pozo con el pico que la brea se vaya pero haz el pozo antes lejos y después lo abres ah entiendo lo que me quieres decir entiendo lo que me quieres decir osea yo hago un pozo aquí por ejemplo pues vaya mierda no que le han metido al juego ostia que coñazo tío hago así un pozo bastante profundo que llega hasta el núcleo de la tierra por ejemplo yo creo que será suficiente qué es esto esto es piedra como que hay piedra aquí debajo si es piedra así por ejemplo así o lo hago un pelín más un pelín más profundo venga ahí me sirve no quiero más y ahora tengo que hacer así de tal manera que la brea venga para acá no así toda la brea cae ajá que pereza rompe las paredes así se hace más grande ya pero como tenga que hacer esto muchas veces no lo voy a hacer o sea esto es un coñazo es que esto es un coñazo lo vamos a hacer una vez para probarlo pero como tenga que hacer esto muchas más veces me parece a mí que que la brea la voy a coger de los bichos pero la que haya ahí paso la que me den los bichos y punto vamos a probarlo una vez pero esto no lo voy a hacer más veces esto es un coñazo es la única forma hay muchísima brea ahí hazlo más grande o no va a dar me parece pero es que esto es un coñazo que flipas eh esto es un puto coñazo que alucinas claro a ver espérate pero es que fíjate no eso no baja es que no baja tío a ver está pegado en la brea ya si lo sé no 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 es que paso es que paso ya lo intentaré en otro momento ahora mismo no es mi prioridad es que eso es un puto coñazo la verdad lo haremos si acaso luego lo hacemos más sabes no luego lo hacemos más a fondo ahora mismo me apetece entre cero y poco a ver ostias mira quien está ahí los primeros coleguitas estos pero tenía que cargar al chiquitín ah pues no lo he matado me creía que lo iba a matar eh nooo hijos de puta hijos de perrilla tío madre mía pero que estáis liando la virgen no tienes flechas ah estupendo si si ataca ataca ahí ataca ahí hijo de puta ataca ahí ahí muy bien dame cosas anda mirale como saluda con la manita hijo de puta se ha pinchado el solo que estúpido se ha pinchado el solo que estúpido oh epa habrá lino aquí ojalá what que coño que parry ha sido ese más raro eh que ha pasado ahí pero no hay lino que putada me cago en la cona una el lino tío oh que pena más grande ahí ahí pegados asesinaos eh 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 venga que podéis venga que crisucio chamán de una estrella pero le van a dejar pues eso le van a dejar fino al pobre yo dejo correr un tupido velo y me voy a ir volviendo me vuelvo para el barco señores todo menos el metal negro que tengo 56 oye pues no está mal eh no está mal y hazme flechitas de aguja voy a hacer unas 100 vamos a buscar llanuracas venga va que llanuras de mierda son estas ah cerdaco cabrón trofeo de muerquito vale bien oh soy terrible fari mira va mira el lino oh que de puta madre si señor dame tu este lino oh bien tenemos lino si señor hacer una buena plantacionaca ojo ya estaba bien ya estaba bien ya estaba bien ala a tomar vergas espérate 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 a ver dame esta carne anda porque no la coge el automáticamente el señor este se le va a la olla o que bien tenemos carne de culebra eso está de puta madre no tengo sus escamas me da absolutamente igual estamos llegando con lino cebada carne de culebra y todo el metal que llevo y tu puta madre y tal y cual pascual ole ole los caracales andale lo que pasa que es un mini trofeillo vamos a poner a cocinar la carnaca esta vale tengo para uno mas pon esto ahí que se vaya haciendo es que no quiero que se queme ahora cocido de serpiente serpiente cocinada y me queda uno venga nada déjala ahí voy a poner uno de lino en la rueca para que se vaya haciendo también ahí cocido de serpiente elaborar ochenta de salud ojo ahí eh seis cocidos estos voy a poder hacer huele a miel y a serpiente ala hecho muy bien si tarda eh cebada ah mira se acaba de hacer en mi cara pues mejor así lo planto todo ahí que se vayan haciendo que luego me va a hacer falta ala vámonos deja esto que se vaya creando ojo nuestro primero de harina eh a ver harina de cebada plan de sangre masa de pan rollitos de pescado y pastel de lox sin hornear bueno tampoco ha sido tantas como esperaba eh y tenemos nuestro primer rollito de lino hilo de lino gambeson acolchado greba sad heid hacha capa de lino casco cuchillo de metal negro cuerco spin montura de lox espada de metal negro montura de lox montura de lox usará en un lox para poder montarlo que guapo tío yo quiero tener un lox y poderlo montar ya ves tú te traes un lox aquí a esta zona y quien te lo va a matar muy mal che te tiene que dar te pide 10 de cuero 20 de lino y 15 de metal negro flipas tío pero me gustaría mucho tenerlo la verdad a ver si tomamos un lox primero que esa va a ser otra capa de lox elaborar ahí estamos póntela aquí y equipatela ahí la llevas es que esta capa me parece más señorial que la de lobo tío la de lobo es que además tiene la cabecilla del bicho y me da hasta lástima dame dos sopitas de cebolla ahí está que además la estreno y dame dos pinchos de lobo de estos ah mira ahora te da dos panes o sea gastas 10 pero te da dos panes claro eso lo veo más lógico que antes gastabas 10 para un pan tío es que a ver ahora sabéis lo que pasa con estas comidas no? con el pastel y con el pan fíjate que ahora no te pone lo que te alimenta ni nada o sea ahora es que hay que cocinarlos aquí hay que cocinarlos ahí aparte eso va aparte así que que poco hierro tengo tío que poquito hierro me queda cuchillo de carnicero mira con estaño tío diseñado específicamente para matar animales domesticados solo se puede herir a criaturas domesticadas como? pero y esto que hace? o sea daño 1000 como? coño pues no sabía yo eso habrá que estudiarse como funciona eso en algún momento bueno pues aquí estamos de vuelta con el amigo fari vale en brazos no llevo nada así muy tal a ver bueno he farmea un poquitín de madera tengo de esto por si queréis que hagamos la armadura completa de de la abominación tengo brea mirad toda la brea que tengo pues lo que nos dijo el compi que no me acuerdo de su nombre soy lamentable era verdad o sea tú en el charco donde salen los bultos que son los slimes estos negros si picas y haces como una especie de fuente para que se vacíe te da un montón de brea o sea es totalmente cierto de hecho en la zona donde nos salieron que fue donde fue tío aquí creo creo que fue aquí por aquí lo estuve haciendo fuera de cámara para ver si era verdad y si que era verdad si si que era verdad vale he pillado un poquito de hierro para tener porque uy porque nos lo va a pedir para algunas recetillas así que tenemos hierro tenemos bastante metal negro para hacer diferentes movidas trofeo pues he pillado mira he pillado el trofeo de fenri o sea estuve grabando fuera de cámaras que me fui a las montañas aposta a buscar fenris pero ninguno me dio el trofeo y luego dije pues voy a ver si me dan alguno y ya está y fíjate al final conseguí tres o sea que no está mal y tengo bastante lino plantado por cierto aquí fijaos cantidad insana de cebollas y creo que aquí tengo unas cuantas también si no me equivoco aquí tengo 25 cebollas no está mal y tenemos ya bastante harina de esta de cebada no esto todavía no todavía no ha crecido esta vaina loca oh si que ha crecido si delante de mi cara joder me ha asustado y todo WTF y aquí he puesto un cofre medio escondido ah mira tengo aquí bastante cebada y bastante lino gambesona colchado elaborar oh ya tenemos mejor pechera ahí fari el poderoso espada de metal negro elaborar oh tremendo espadón eh esto ya es otra cosa vamos esto ya es otra cosa esto es para reventarles la madre escudo de metal negro lo vamos a hacer así por tener un diseño raro y diferente vale tenemos mejor escudo vamos a guardar este otro aquí base de vino resistencia al fuego elaborar y otra más así tengo pociones de sobra pão pão ala de putisima madre vamos a hacer una masa de pan vamos a hacer unos rollitos de pescado que te dan 70 de salud ojo ahí eh vamos a hacer unos pasteles de lox sin hornear hay que hornearlo esto ahora ahora hay que meter aquí pam 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 vale ahí tenemos dos panes y dos pasteles haciéndose vale no hay espacio solo caben cuatro cosas ahí dentro oye está guapo eh ahora tienes que hornear algunas cosas lo que no se ah que no tiene madera espérate ahí igual debería cubrirla para que igual le tengo que hacer ahí también un tejadito para que se salga el humo seguramente hacha de metal negro elaborar bien ya tenemos nueva hacha podemos guardarla de hierro puerco spin elaborar bien tenemos nuevo objeto a ver si se ha cocinado esto ya espérate que igual se ha cocinado y estoy aquí oh se me ha quemado tío se me han quemado los pasteles y los panes tronco joder ahí pastel de salmón vale pone ahí los dos panes y el último pastel 75 de salud flipas chaval 80 te da el cocido de serpiente pues yo te diría que los pinchos de lobo los puedo guardar incluso eh y las salchichas también ahí el pan también hostia que buena hogaza de pan eh que te da el pan te da 70 de vigor pues serían a ver 75 de salud más 80 y luego el pan que te da 70 de vigor está bien eh grebas acolchadas elaborar vale ahora me faltaría para el casco que el casco te pide 15 de lino vale pues nada tenemos nuevos pantalonaco póntelos amigos fari estamos casi chetos ya eh ahí están las cuatro espadas de momento rodela de hierro elaborar esta si que no la he visto nunca eh ahí estamos eh eh ahora si que te he calado eh quien es toma pues listo y esto ahí me gusta no está mal tenemos ahí escudos espadas pondré a los cuchillitos también a ver aliméntate con esto con esto y con esto vargame dios mira la barra de salud hola hola adiós a ver root leggings elaborar root mask elaborar y así ya tengo también la armadura del bicho este y hacemos y pam 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 y pam así si queda bien eh queda guapérrimo es que es grande eh fíjate y esto pa que es traigo noticias date un baño el agua está caliente y agradable como oh oh que a gusto pero que puedo recargar esto o algo añadir madera ooooh burbujas para fari que cojones que es esto tío que coño que tiene su propio jacuzzi y todo ándale pero esto sería mejor así no sin nada que te va a mojar los ropajes de menudo jacuzzi mirale el buen amigo fari que a gusto eh anda anda con energía 22 minutazos de energía lo que pasa que ahí la bañera pues pues no te creas que me convence pero es que es grande de pelotas tío es grande de pelotas la voy a quitar un segundo la haré en otro lado porque aquí no me termina de convencer eh y hago así pam 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 y pam oh ahí ahí me gusta mira armadura básica la la siguiente más poquito más poderosa esto quítalo de ahí y aquí voy a poner la de cobre pam 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 ahí oh queda bien y todo eh vale y ahora sería la de hierro y hacemos pam 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 ahí me gusta me gusta me gusta como queda la vaina loca a ver y el casco ah bueno el casco sí vamos a ponerlo también pam 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 oh me mola me mola mucho me mola mucho pam pam ahí pam 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 ahí ahora le pongo las garras ahí en el suelo y aquí que armadura pongo yo aquí porque ya no hay más no no es que quede muy bien o sea no es que mala especie de ilusión poner esto ahí en el suelo pero bueno por lo menos que se sepa que eso va con eso sabes o hacer otra más de la que llevo con los trucos simplemente para ponerla ahí para que quede esto bonito sabes en todo caso pondría esta aquí y la otra ahí pero bueno ya lo haremos vale tenemos opciones de resistencia al fuego ole ole los caracol luego bueno no es que quede ultra mega bonito pero por lo menos cuchillo de cobre elaborar de plata elaborar qué más cuchillo de carnicero que esto es sólo puede ser ir a criaturas domesticadas o sea es para para matar animales domesticados lo que no sé qué diferencia hay que matarlos con cualquier otra espada o sea no lo entiendo la verdad pero bueno lo voy a hacer me cuchillo de sílex elaborar también vale me sirve bueno bueno no está mal cuchillo de hierro no hay que raro queréis ver cómo queda el cristal ponemos algo de cristal a ver ahora qué hostia me bunda hostia sí y ahí hombre le da un toque pero no es lo que yo me esperaba sabes lo que te quiero decir bueno por lo menos le ponemos un poquito de cristal a las ventanas y así puedo seguir entrando y saliendo por aquí mismo tomando el atajo quiero mirar una cosa con el red jute yo lo pongo tal que ahí y lo pongo tal que ahí nos parece como quedan nos parecen las cortinas tengo imaginaciones para esto se me va a la y hay que ir a buscar allá luz que es que no lo tengo ni localizado colega estoy por irme a estos de aquí a estas llanuracas de aquí y ahí me sirve a la oye queda vistosa vistosa así que se vea un poco en todos los tejados y en sus muertos pisoteados un pastelaco de salmón un cocidaco de serpiente o no vienen a por mí los sioputas come come y a por tos vení 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 bajá bajá muere cabrón venga cuero gratis un de esto de pescado pon aquí una barraca de pan madre fíjate la barra de pan tío espérate ponla aquí mejor es que flipa ahí es alucinante una barra gorda de pan que gorda vale bien tienen su espacio incluso puedo poner más expositores y poner más tipos de comida mira aquí que poca comida hay a ver espérate vale dame flanes de sangre de estos ahí coño claro que es el primero que hago joder ahí por qué no incluso puedo poner aquí otra cosa bueno de momento la mesa es vistosa no yo creo está bien bastante vistosilla casco acolchado elaborar bien ya tenemos el casco bueno armadura completa se podría decir que somos un metal negro y lino está bien no diría yo espada de metal negro mejorar ahí estamos la mejoraré otro nivel más o sea voy a irme para acá hostia está lejos eh parece que no pero está a tomar vergas pero bueno y le ponemos vaya hombre te podías haber esperado hombre como eres tan mierda donde está el mosquito asqueroso este vení vení bajá bajá guacho salgo toma por listo luego lo vamos a necesitar hacerme caso vale no me no me llega serían 30 y 15 joder mira otro totem de estos venga va nos faltan 3 bueno 3 y buscar el spawn claro ah oh 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 no me había dado cuenta eh no me había dado cuenta que había aquí cabrones de estos ¡Madre mía! ¡Pero qué coño! ¡Buah! Estos bichos es que te parten la madre, si quieren, ¿eh? A ver, vamos a intentar hacerlo de la brea Mira, mira, ¿ves? Los trocillos que puedes coger Te dan bastante, brea Te dan bastante Lo único Que no tengo espacio para... Bueno, se ha pegado en la brea Ahí, ¿ves? Te dan como más trozos Vamos a intentar hacerlo del pozo, para que lo veáis Mira, ¿ves? Se va vaciando Poco a poco ¿Ves? Poco a poco Se va vaciando Es complicado y es un coñazo Bueno, es más coñazo que complicado, la verdad ¿Ves? Y va quedándose al descubierto Los fragmentos estos grandes de brea Pero... ¡Ah! Es que, tío, esto que han puesto a mí No te creas que me hace mucha gracia, ¿eh? Hay que hacer un agujero más profundo todavía Es que alucinas, ¿eh? Pero bueno, os hacéis una idea de cómo funciona Es que no... No voy a estar aquí picando hasta mañana Es que paso Por lo menos hemos cogido un poco de brea de esta ¡Hostias! Espérate, ¿eh? Espérate que igual... Igual muero y todo A ver si me dejan huir ¡Ah! ¡Mira todo lo que me persigue! ¡Socorro! ¡Cabrones! ¡A tomar por culo, eh! ¡Várgame, Dios! ¡Oh! ¡Me ha dado un trofeo de estos! ¡Bien! ¡Algo quiere darte caza! ¿El qué? ¿El qué? ¡Pero cómo vienen aquí los lobos! ¿Pueden subir? ¡Ahí, ahí! ¡Pegaos con los fulín! ¡Pegaos con los fulín! ¡Que estoy yo ahora como para entretenerme! ¿Sabes? ¡Que se peguen! ¡Que se peguen con los fulín! Creo que queda ese que se está pegando ahí, ¿no? ¡Qué susto me ha dado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Oh, no! ¡Son 200! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo los pongo las pilas! ¡Me he quedado aquí en la piedra y aquí me he quedado! ¡Tan a gusto! ¡Adiós! Mira, aquí hay otro de estos. Ya tengo cinco de estos, ¿eh? Ya tengo todos los trofeillos estos que necesito. ¡Hola, Logs! ¡Ufgrade! ¡Espada de metal negro! ¡Mejorar! ¡Tómala! ¡De nivel 4! Y creo que ya la tengo al máximo. ¡Hala! ¡Me sirve! Escudo de metal negro. ¡Mejorar! Pues lo voy a hacer. ¿Qué me pide? ¡Ocho de metal negro! Ya no me llega. ¡Ufgrade! ¡Gambesón acolchado! ¡Mejorar! Y ya está. De momento. Hasta que se me haga más lino... ¡Un nivel! ¡Oh! Aquí hay piedritas de estas. Pero... Esperemos a ver. Que esté el spawn, por favor. Que esté aquí, tío. ¡Ojalá! ¡Hostia! Hay un cofre en todo el medio... Y un asqueroso de estos aquí. Pero, ¿what? ¡Reventado! ¡Collares de plata! ¡Flechas! ¿Y plumas y de todo? ¿What the fuck? Bueno. No hay spawn, no hay spawn, no hay spawn. ¡Bah! Y si no, podemos ir aquí. Que mira, también hay llanuras aquí. Único que habrá que traerse el barco y todas las polladas. Pero bueno. Pues nada. Nos vamos a ir para base. Después del pase a... Es que fíjate que paso llanuras, ¿eh? Y luego pa' nada. Nos vamos a ir para base y habrá que irse con el barco a buscar otro spawn. Pues vámonos al teleport. A este de aquí. De aquí me voy a ir para acá, a las llanuras esas. A ver si hay suerte. Mira la abominación. Mírale, mírale. Mírale que flipao. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Sí, sí. Intenta, intenta venir. Inténtalo. Si tienes huevos. Coño. Mira dónde hay una culebra. What the fuck. ¿Qué cojones? Culebrita. ¿Dónde está? Mírala. Mira dónde hay una culebra. Aquí mismo. What? Espérate, espérate. Espérate. ¡Hola! ¿Qué pasa, culebrita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Explícamelo, anda, ven. Ven si quieres a la orilla, ven. ¿Viene? Sí que viene, sí. Ven, ven. Ven, culebroide, ven. ¿Arpón? ¿Qué arpón? Ni qué pollas. Ven. ¡Hala! Escama de serpiente. Escudo de escamas. Pues muy bien. Yo me alegro, eh. ¡Ay! ¿Qué coño? La primera vez que veo una culebra tan cerca de la orilla. Déjala, déjala. Buah. Mira cómo me río de ella. Vamos para allá. Directamente a las llanuras. Dios mío, qué desesperación. Cuidado. ¡Oh! Mira lo que hay allí. ¡Look y that! ¡Look y that! ¡Eh! ¡Flipao! ¡Hombre, si me quieres dejar el trofeo! No te lo niego. No, ¿a qué no? Iba a ser muy bonito ya eso, eh. ¡Oh, Dios mío! Mira lo que hay aquí. ¡Oh! Yagluz. ¡Ay! Un poquito más lejos se podría haber ido. ¡Muere! Un poquito más lejos. Pero, tío. ¿Cómo puede ser que esté aquí en la mismísima verga misma? Bueno, pues habrá que irse para allá. ¿Qué le vamos a hacer? No nos quedan más cojones. O lo menos lo hemos encontrado después de una ardua... De una ardua búsqueda. Ya estaba bien. Mira lo que tenemos localizado aquí en la mismísima mierda misma, tío. Vale, me puedo teletransportar donde el tuétano. Pongo aquí el... El portalaco. O sea, pongo aquí el barco. Perdón. Y ya me vengo hacia donde Yagluz. Y lo vamos a llamar... Yagluz. Aceptar. Vale, ese lo vamos a dejar ahí. Y me voy a llevar lo suficiente como para hacer otro. Darle así un toque y vamos para allá. Además, tengo el viento a favor. Así que, vámonos. Estamos llegando. ¿Dónde, lioputa? ¿Está al lado de la orilla? What the fuck? ¿Qué es eso su spawn, eh? Está muy cerca de la orilla, tío. Voy a abrir aquí la piedra esta. ¿Pero por qué? Sois tan cabrones. ¡Hostias! ¡Qué inesperado! De dos estrellas. Es el cabronazo este. No me lo esperaba, macho. Ahí. Y aquí ponemos... Yagluz. Ahí. Conectado. Revas acolchadas. Mejorar. Dame otra vez esto. Vamos a mejorar el casco también. Y ya. El gambesón puedo una más. Pero no me llega el lino. Y nos vamos a por el hijoputa de Yagluz. Voy a ir a por él ya. Es que me tiene hasta los cojones. O sea, me apetece reventarle toda la madre. Bueno. Pues mira dónde estamos. En el altar del regrificio. Hay que acabar con Yagluz. Y es lo que vamos a hacer. Le vamos a asesinar. Ponte aquí el hacha. Por si acaso. No sé para qué. Pero póntela aquí. Se viene, ¿eh? Va a salir aquí. Y voy a hacer... Dale, dale. Dale ahí. Al mierdoso este. Sí, sí. Lo que tú digas, Yagluz. Eres muy pesado, tío. Espérate que me recargue. Bueno. Se viene lluvia de meteoros. ¡Ah, sí! Hacía mucho tiempo que no le escuchaba. Estoy aquí, ¿eh? ¡No! ¡Meteoros! ¡Ah, sí! ¡No, meteoros! ¡Ah, me ha dado! ¡Hijo de puta! Yagluz, eres un mierda. ¡Dale, dale! ¡Dale calor! ¡No, cabrones! ¡Oh, no! ¡Se acercan meteoros! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre, madre! ¡Qué decididos van los meteoros, eh! ¡Uh, cabrón! Espérate, Yagluz. ¡Déjame cargarme el enano este! ¡Ahí! Es que si no, no me deja pelear a gusto, tío. ¡Retirada, retirada! ¡Oh, sí! ¡Te conozco demasiado bien, Yagluz! ¡Te conozco demasiado bien, cabrón! ¡Oh! ¡Que me da, que me da, que me da! Vale, dale, ahí. Pínchale. A ver. Hostia, el pinchazo, eh. Cuidado, cuidado. Meteoros a la vista. Vale, vale. Menos mal que... ¡Ay! Menos mal que están aquí las piedras estas. ¡Oh! ¡Uf! ¡Rayo! ¡Coño! Eso creo que es la primera vez que lo veo. Meteoros, mete platas y mete bronces. ¡Qué cabrones! No os ríais de mí, eh. No os ríais de mí, que soy Fariel Terrible. Espérate, que ya se me van a consumir las pociones, Yagluz. Dame un segundo, eh. Ya estoy contigo. Ya mismo estoy contigo, Yagluz. A ver, por aquí, por aquí. ¡Dale! Vaya mierdecilla. ¡Retirada, retirada! ¡Meteoros! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, 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 vale. Me he librao, me he librao. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo te tanteo, tu puta! ¿Qué hago? ¡Plas, plas, plas! Si era lago. ¡Oye! ¡Muere! ¡No! ¡Muere, cabrón! ¡Toma! ¡Pólvora, cerdaco! ¡Hala! Tanto Yagluz y tanta mierda. ¡Pero este que se ha creído! ¡Flipagluz, lo voy a llamar. Porque es un flipado de la vida. ¡Hala! ¡A la primera! Easy peasy, lemon squeezy. Y todas las vainas locas. ¡Muy bien, muy bien! Yagluz derrotadísimo. ¡Ole, ole los caracoles! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vámonos! ¡A base! Y así, pues... ¡Hostia! ¡Vámonos a base! Y así ponemos... ¡Tu trofeaco! ¡Qué bien, ¿no? Oficialmente... ¡Hemos vuelto a pasar Valheim! O sea que oficialmente nos hemos terminado Valheim otra vez. Lo único que faltaría es probar el resto de movidas que me interese probar. Y decorar y demás. Me molaría. Bueno, Yagluz. He podido contigo otra vez, hijo de puta. A ver. Leer. ¿Cómo leer? Que no, que no quiero leer. Que quiero colgar al gilipollas este. ¡Ahí! ¡Madre mía! Resistente al fuego. A escarcha y a rayo. ¡Ole, ole los caracoles! Yagluz ni mierdas. Desterrado, sacrificado. Y ya estaría. Gente, Valheim pasado de nuevo. Ahora voy a hacer diferentes cosillas que quería ver. Rollo construcciones y demás. Y curiosidades. Me apetece ver diferentes movidas locas. La verdad. Así que nada. Vámonos para base. Y eso. Y a hacer cositas locas. Y poco más, gente. Hasta aquí se acabó de nuevo Valheim. Nos lo hemos vuelto a pasar por segunda vez. En esta temporada 2. Con más cosillas. Como habéis ido viendo a lo largo de toda la serie. Nos hemos cargado ya a Yagluz. Hemos hecho diferentes construcciones. El jacuzzi. O sea, me parece espectacular. Que le hayan metido un jacuzzi a este juego. O sea... Increíble. O sea, lo que no nos enseñe Valheim a estas alturas. Flipas. Lo que quería deciros, gente. Que os dije al principio de este vídeo. Se va a venir otro episodio más. A modo de episodio extra. En el que vamos a hacer diferentes cositas en base. Vamos a decorarla muy bien. Vamos a meter diferentes trucos. Para ver diferentes cosillas. Vamos a spawnear ciertos enemigos. Vamos a hacer diferentes, digamos, experimentos. Entre comillas. Y algunas cosas inéditas. Se vendrá un episodio extra. Que incluso puede que no sea un episodio extra. Sino puede que sean dos. Dos. Ya os lo puedo adelantar, gente. Porque tengo muchas cosas que hacer en el juego. Y nos quedan bastantes cosillas que ver. Así que mínimo un episodio más. A modo de extra vais a tener. Que posiblemente sean dos. Y nada. De momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Ha sido un placer de nuevo compartir con vosotros la serie de Valheim. Es un juego que me encanta. Y que cada vez que tal lo disfruto muchísimo. Pero lo que es seguro es que no se vendrá más Valheim. Salvo lo que os he dicho de los episodios extra. No se vendrá nada más hasta que esté el juego completo. Para ya jugarlo cuando lo juguemos otra vez. Que sea el juego con todo. Con todos sus biomas. Y demás historias. Así que nada, people. Abajo en la descripción mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.